En el directo de ayer comentaba si les gustaría que empiece a hacer un resumen semanal sobre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2021. Muchos me pedían que lo haga, que hable un poquitito de los partidos, de los grupos, etc. Así que hoy empezamos una nueva sección. Vamos a empezar de a poquito a mucho, vamos a ir de menos a más. Hoy hablar de los equipos uruguayos, de los cuatro equipos que están en Copas Internacionales. Hablar de sus rendimientos, de su futuro, pronosticar un poquitito más y eso. Porque la verdad que se vienen muy lindas cosas. Así que vamos a meter una meta de likes. Si esta sección les gusta, si quieren que el próximo viernes, ya que vamos a tener Copas todas las semanas, la siga haciendo y más precisamente con mucho más equipo y esas cosas, dejen su like. Tiene que llegar a 200 likes para seguir haciendo esta sección. Así que depende de ustedes. También dejen abajo en los comentarios qué les gustaría que cambie, si les gustaría que haga otro tipo de formato, que hable más en todo en conjunto, si tire un pronóstico. Bueno, abajo se aceptan todo tipo de sugerencias. Al ser una sección completamente nueva, estaría bueno que ustedes participen y me dieran su opinión sincera. Así que repito nuevamente, si les gusta la sección, su like, que no cuesta nada, 200 en 24 horas. Suscríbanse que estamos cerca de los 6.000 y comenten su humilde opinión. Rápidamente pasamos, no es un popurrí, pero vamos a pasar rápidamente a los títulos del resumen copero semanal de último hombre de la fecha 1 nacional, que empieza con mal pie, pero buena cara. Cuidado, ahora voy a comentar un poquitito por qué digo estas cosas. Rentistas, el bicho colorado sorprende, empezó bien, pero la dejó escapar. Al final Racing puso el empate y finalmente el equipo de Barini, el nuevo entrenador, se queda con un solo puntito. Cuando podría perfectamente haberse llevado los tres. Peñarol destruye al Huancayo, al por Huancayo de Perú. Totalmente una goleada, gustó, goleó y ganó. Y sueña, cuidado, porque ya vamos a comentar un poquitito, lo dije en el video de ayer, que lo tienen por supuesto en el canal. Y hoy lo vamos a tocar más a fondo. Torque, Torque que había muchas esperanzas, mucha gente hablaba bien de este proyecto. Que en principio decepciona, en principio decepciona. Yo en lo personal me esperaba que podría haber salido con otra cara, que podría haber dominado más el partido. Pero termina cumpliendo, se lleva un puntito en su debut copero contra un rival no tan fácil, Bahía de Brasil. Está bien de local, pero una cosa no quita la otra. Y planteo la siguiente pregunta, ¿puede pasar o no Torque? Que ayer en el directo muchas personas me decían, bueno, es candidato Torque, puede pasar, no puede pasar. Es un fracaso si no pasa. Bueno, lo vamos a estar comentando al instante. En Nacional empezamos con el debut oscuro de Capucho. Esto más o menos es lo que les voy a comentar, a lo que están viendo en imagen. Voy a tirar tres puntos positivos, tres puntos negativos. Más o menos explicarme rápidamente. Y el resto se lo dejo a ustedes para que opinen acerca justamente de mis opiniones. ¿Por qué oscuro? Bueno, evidentemente se puede hablar, como dije en el video, que tiene un asterisco enorme, Nacional. Que empieza con un equipo prácticamente nuevo. Cuatro o cinco titulares que no jugaron nunca a Nacional. Centurión jugó un partito nomás. Así que evidentemente tiene un asterisco. Pero bueno, todo lo que sea perder para un club como Nacional, evidentemente no es una buena noche. Partes positivas. Empezamos un poquitito con el tema positivo. Jugadores sin fútbol con buen trabajo. O sea, el caso de D'Alessandro, que venía hace mucho tiempo sin jugar al fútbol. Que ya con sus 40 años dejó una buena imagen en el primer tiempo. Ya después me parece que fue decayendo. Pero bueno, prácticamente un poquitito dejó bien. Leandro Fernández, que a pesar de jugar fuera de su posición, se nota que es un gran jugador y seguramente termine haciéndolo muy bien. Y bueno, me parece que ese lado del partido fue positivo. Ver ya de qué son capaces algunos jugadores de Nacional y ver qué onda. Esquema y juego diferentes. Nacional venía de un Jordano donde era más defensivo. Donde no le gustaba tener la iniciativa. Después con Liguera cambió un poquitito, pero fueron 3-4 partidos. Así que me parece positivo para Nacional ver que hay un cambio de imagen. Por eso yo hablaba de la buena cara. Un cambio de imagen. De intentar tener más la posición. La iniciativa de ir a atacar, como se dice ahí en las malas lenguas, como un equipo grande. Tener la pelota, atacar e intentar destrozar al rival. Gran margen de mejora y potencial. Esto es importante. Repito lo que decía al principio del gráfico. Evidentemente son jugadores nuevos. Hay jugadores muy jóvenes, entrenador nuevo. Entonces, al haber empezado así con una derrota, lo único que puedes hacer a partir de ahora es subir. Por lo tanto, Nacional tiene un margen de mejora muy grande. Con jugadores que todavía ni siquiera han debutado. Con jugadores muy jóvenes. Incluso jugadores que todavía no han sabido jugar en su posición natural. Así que puede ser importante para Nacional este tipo de cosas. Nos vamos al otro lado de la orilla con lo negativo. Jugadores fuera de puesto y mal. Se hablaba justamente de Leandro Fernández. Que de momento debería, desde mi punto de vista, acompañar a Bergesio como delantero. Como doble 9. Pero tampoco se le vio tan mal. No fue un buen partido. Todo hay que decirlo. Pero yo creo que es un jugador que se le necesita más cerca del área. Así que veremos cómo se desempeña en este caso Capucho. Y si puede manejar bien el plantel largo que tiene. Cambios, tardíos y con dudas. Esto yendo un poquitito a Capucho. Un Capucho que dejó dudas. Un Capucho que no saca a Alessandro a tiempo. Que después termina sacando a Ocampo. Cuando algunos dicen que tendría que haber sacado a Leandro Fernández. Eso dejó muchas dudas. Que vuelvo, que repito, yo creo que con el tiempo se va a ir mejorando. Lo que se viene a futuro. Esto es importante porque Nacional ahora va a jugar el miércoles que viene contra Atlético Nacional. Y en caso de no sacar los tres puntos, ya la clasificación se le complica. Que a día de hoy todavía tiene un margen muy grande. No se puede decir nada. Tiene grandes chances de clasificar todavía. Pero va con cierta presión a ese partido contra los colombianos. Que ayer ganaron muy bien a Católica. Y se encuentran como primero de grupo. Los hinchas de Nacional. Dejen abajo en los comentarios su opinión acerca del partido del martes. Y también acerca del futuro de Nacional. Y cómo vieron al equipo. Vamos con el bicho colorado. El otro equipo que juega Copas Libertadores. Barini. Que sorprende, pero no aguanta. Se quedó ahí a un pasito. No pudo terminar de cerrar el partido como bien. Como se merecía este rentista. Es que en lo positivo tenemos que fue un equipo IDT nuevo. O sea, tiene prácticamente mitad del equipo con jugadores nuevos. Un IDT joven. Con su primera experiencia en un equipo de primera. Y es un resultado muy positivo. Empataste contra uno de los grandes de Argentina. Que más allá de que no tenga una buena actualidad. Me parece que siempre es importante recalcar esas cosas. Entonces, en ese aspecto es un golpe anímico bastante grande. Primera prueba de fuego aprobada. ¿A qué me refiero? Ahora, Rentistas le queda a San Pablo en Brasil. Racing en Argentina. Son pruebas de fuego para decir si realmente Rentistas está o no. Para intentar algo a nivel internacional. Ya la primera. La gente, la mayoría pensábamos que Racing iba a ser superior. Que iba a tener la iniciativa. Pero fue todo lo contrario. Y eso me lleva a la tercera propuesta. El tema de la manera de juego que tuvo Rentistas. La manera de proponer que quiso hacer Varini. Y eso es importante. Porque Rentistas salió desde el minuto uno a atacar. A intentar llevarse el partido. Y eso fue muy importante para llevarse un punto muy valioso. El lado negativo. También hay que decirlo. Descenso de nivel y falta de aguante. Esto a nivel internacional no se perdona. A nivel local podés perder uno o dos partidos y salir campeón igual. En este caso al ser un margen de errores muy pequeño. Ya este tipo de partidos. Si no lo ganás cuando tenías todo para ganarlo. Puede costar caro. Sin experiencia se paga caro. Y es algo que también vamos a hablar con Torque. Se notó que es un equipo que tiene sus primeras pasos en copas internacionales. Que no sabe jugar algunas cosas. Al igual que Varini que recién empieza como entrenador. Así que eso ante un equipo como Racing. Evidentemente se iba a pagar muy caro. Cuidado con las lesiones. Hay algunos jugadores que ya vienen con varias lesiones. Se alca su reta Vizcaya. Villar en su momento. Ahora Sosa el juvenil de Nacional. También salió lesionado. Me parece que al final no era nada grave. Pero hay que tener cuidado. Porque Rentistas puede llegar a depender de algunas individualidades. Y las lesiones le pueden joder bastante. Lo que viene siendo su camino a la gloria. Ahora sí cambiamos de rumbo. Pasamos de la Libertadores a la Copa Sudamericana. Primero con el club Atlético Peñarol. La noche soñada de la Riera. La Riera creo que necesitaba este partido. Para bueno por lo menos empezar a ir metiendo su juego. Para que la gente confíe más en él. 5 a 1 al Sport Huancayo. Buen desarrollo de juego del DT. Esto me parece que es importante a la hora de que el DT plantea una idea. Y que los jugadores justamente la lleven a cabo a la perfección. Porque hemos visto equipos que proponen algo. Pero después los jugadores no se sienten cómodos. Ayer yo creo que el equipo en sí se sintió muy cómodo con la idea principal de la Riera. Buen nivel de las individualidades. El Canario Martínez. Facundo Torres. Teranz. Trindade. Gargano. Piquerés. Bueno prácticamente individualidades. Como jugadores únicos todos cumplieron. Me parece que hicieron un gran papel. Y eso es algo a recalcar para una noche muy buena de Peñarol. Ahora veremos si se mantiene o no. Eso también hay que decirlo. Gran golpe anímico de cara al futuro. Haber empezado. Más allá del nivel de rival. Con un 5 a 1. Con una goleada en un campeonato internacional. Es un golpe anímico para Peñarol. De cara a lo que se viene. Que es el tema de Brasil. Contra Corinthians. Y eso. Que puede ser importante. Puede ser importante. Y un partido complicado se puede llevar adelante muchas veces con lo mental. Lo negativo. El nivel defensivo fue irregular y dudoso. El primer tiempo dejó mucho que desear. Formiliano. Siempre que te cometa algunos errores. Cajenmacher. Muy bien el ataque. Pero defensivamente. A veces te emblecaba un poquitito. Eso se mejoró en el segundo tiempo. Pero también es algo que hay que comentar. Lapsos laguneros sin ideas. Esto es algo que estamos viendo mucho en Peñarol. En el caso de ayer fue un corto tiempo. 5 o 10 minutos. Hasta el 2 a 1 de Facundo Torres. Pero justamente. Eso es importante. Porque ahora. En fase de grupos. Tenés un margen de error pequeño. Pero aún así. Un partidito que pierdas. Podés clasificar igual. En lo que viene siendo octavos de final. Cuarto de final. En el mata-mata. Un error. Un lapso de 10 o 20 minutos. En el que no te metas bien. Eso sí. Ahí sí. Se te puede complicar la cosa. Es una manera de que tiene Peñarol de mejorar su juego. Es el ideal por sobre la realidad. Esto es importante. Mucha gente dice. Bueno. Ya ahora Peñarol goleó. Es candidato. Va a ganar la Copa Sudamericana. Yo creo que. Hay que estar tranquilo. Hay que poner los pies sobre la tierra. Ayer Peñarol demostró que puede ser un equipo a seguir. Pero todavía le quedan varias pruebas importantes. Como contra Corinthians. Incluso en Paraguay. Contra River Plate. Que ayer hizo un gran partido. Por lo tanto. Repito. No quiere decir que Peñarol sea un mal equipo. Pero tampoco quiere decir que sea el candidato a ganarla. Veremos cómo sigue demostrando. Y si así enlaza 3-4 partidos con buen juego y buenos resultados. Ahí sí se podría empezar a tomar como serio candidato. Por último. Vamos con el equipo del Grupo City. Montevideo City Torque. Que desde mi punto de vista decepciona un poco. Pero sigue en pie de la mano de Marini. Que sigue ahí. Sigue luchando. Saca un empate. Que finalmente fue un empate feliz. Porque empieza perdiendo. De menos a más. Como digo ahí. Y con buenas vibras. Empezó flojito. Le empieza ganando rápido el Bahía. Con mucha incertidumbre. Pero después. Cuando encontró su juego. Fue muy positivo. Y incluso llegó a dominar el encuentro. Punto importante de cara a un difícil grupo. ¿A qué me refiero con esto? Ahora le toca a Independiente. Partido complicadísimo. Veremos cómo termina. Pero. Que de cara a lo que se puede venir. Puede ser importante. Porque haber sacado este punto. En un partido que empezó mal. En un partido que se te complicó. De cara al futuro. Lo puede agradecer muchísimo. El conjunto Citizen. Equipo sólido que sigue fiel a la idea. Con algunos cambios. Cambio de temporada. Cierta presión. Aún así el Torque sigue fiel al toque. A dominar. E intentar ganar los partidos. Justamente con eso. Con la posesión. Y con la pelota en tus pies. Por otro lado. El nerviosismo. Que se notó. En el papel. Complicó un poquitito. Se puede decir que. También va relacionado con el siguiente punto de la experiencia. Que lo vamos a comentar. Se paga muy caro. Ya lo vimos con rentistas. Lo comento nuevamente aquí. Es algo que es obvio. No vas a tener un equipo. Que por primera vez te juega una competición. Este tipo de competición. Y no se note la experiencia. No se note el nerviosismo. Por eso mismo sos. Ese primer tiempo en un Torque. Que se vio complicado. Medio atado. Presionado. Eso creo yo. Que se paga caro. A día de hoy. Repito básicamente. Lo que vengo diciendo. Con todos los equipos. Y el panorama. Que es un poco rito. Raro de cara al futuro. Empieza. Más o menos. Torque. Ahora le toca. En Avellaneda. Contra Independiente. Un grupo donde solo pasa un equipo. Por lo tanto. Tiene la obligación. De por lo menos sacar un puntito. Habiendo empatado ese primer partido. Ya las cosas se ponen un poco complicadas. No es tan eliminado. Ni mucho menos. Pero sabiendo que Independiente ganó. Ganó bien. Y que ahora le toca justamente. Ir allá. Con la obligación. De por lo menos sacar un puntito. Entonces. Ahí el panorama. Se pone raro y complicado. Para el conjunto. Del grupo City. Como les digo. 200 likes. Si les gusta esta sección. Si es así. El próximo viernes. La van a tener nuevamente. Hay que ajustar un poquitito de cosas. Capaz que hay que hacerlo un poquitito. Más corta. Y un poco más rápido. Las secciones. Pero eso. Es de ustedes. Me lo dejan abajo en los comentarios. Que les gustaría cambiar. Que les gusta agregar. Sacar. Lo que quieran. Y nos vemos por supuesto. En el próximo video.